Gracias amigos por continuar con nosotros, Antonio de la Cruz es nuestro invitado. Estábamos conversando sobre el tema económico y lo que se espera para Venezuela. Pero antes de irme a la pausa, yo le decía, y voy a repetir la frase en buen venezolano, con el rancho ardiendo, es decir, COVID-19, protestas, una economía que no ha terminado de reabrir cuando comenzaron toda esta serie de protestas y encima de eso, entonces tengo unos barcos iraníes que están entrando a Venezuela y entran con petróleo, salen con oro, entran con petróleo, salen con oro y no pasa más nada, más allá de los 15 millones de dólares de recompensa por una cabeza, los 10 millones de dólares por otra. Estados Unidos en este momento no, por decir como decía en la vieja, yo no tengo cabeza para eso, no tiene cabeza para ocuparse del tema venezolano hasta que el presidente Trump no garantice su reelección. En este momento el presidente Trump está concentrado a la política interna del país, sin embargo sus equipos siguen viendo hacia Venezuela, porque si no ocurrió lo que pasó ayer, la búsqueda a este personaje asociado a Tarek, que lo vuelven a sancionar y le ponen recompensa. Entonces, en ese sentido, la relación con Irán es tóxica, entonces si el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro sigue con esa relación, obliga factores no solamente de la administración Trump a mirar a Venezuela, sino también empieza ya el Pentágono que ha estado reacio a ver una opción militar en Venezuela a darle y empezar a estudiar. Entonces, yo creo que no para el presidente Trump, que realmente, como tú lo dices, está con el rancho ardiendo, pero sin embargo parte de la administración sigue observando y está observando esa relación con Irán. De hecho, los dos buques que detuvieron venían con gasolina iraníes, no eran iraníes, eran griegos con bandera liberiana, ¿verdad? Pero le hicieron la presión y eso muestra que sí están pendientes de lo que está pasando en Venezuela, Carla. Puertas adentro. En la última conversación que tuvimos hace algunas semanas, palabras más, palabras menos, Antonio nos advertía sobre lo difícil que va a ser estabilizar económicamente a los Estados Unidos después de la pandemia por cómo se ha extendido el tiempo de cuarentena, por el control. Incluso hasta yo mismo hacía referencia, no quiero poner en tu boca palabras que no hayas dicho yo, sí hacía referencia a una suerte de enfrentamiento soterrado entre las autoridades científicas y las autoridades políticas. Hay que reabrir, no hay que reabrir porque se arriesga la población. No es cierto que el caso es que se ha retrasado un tanto el tema de la reapertura de la mayoría de los negocios y no han abierto en su totalidad. Pero a eso le agregamos todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días luego de la muerte del señor Freud, del asesinato del señor Freud en Minneapolis. Esto, por supuesto, complica más la cosa porque algunos comerciantes que tenían previsto reabrir su pequeña tienda, su pequeño negocio, ahora fueron o saqueados o vandalizados o simplemente están en una zona de protesta y no han podido reabrir y de alguna forma, obviamente, esto retrasa todo lo que es la reactivación económica. ¿Cuál es el panorama que nos espera dentro de los Estados Unidos? Veamos lo que está ocurriendo. Fíjate, los demócratas y sobre todo el ala más radical demócrata no tolera al presidente Trump, lo detesta. Y entonces ha tratado por muchas vías de ir minando su capital político. Lo hicieron, lo trataron de hacer con el impeachment, no lo lograron. Lo hicieron con la pandemia, sí lo lograron. Ahí lograron bajarle un poco el capital político, sin embargo, no lo suficiente porque el candidato, Joe Biden, para competir con él en la elección presidencial no le saca un suficiente margen como para asegurar la victoria. Está a veces por cinco puntos, por seis puntos, por siete puntos. Llegó a estar hace unas dos semanas, tres semanas por once, pero eso volvió a caer. La semana pasada se puso como por cuatro puntos de diferencia con el presidente. Eso no te asegura la victoria del presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo de Floyd, que no es producto del presidente Trump, sino de un policía que actúa de manera, ¿verdad?, fuera del orden en Minneapolis. Entonces, buscan cómo, a través de ese hecho, llevar a la protesta, provocar a Trump para que haga una acción y puedan suceder hechos de muertos. Porque una vez, si hay muertos por una represión, por una toma de decisión por el presidente Trump, básicamente esos son endosados a él, a su capital político. Entonces, yo lo que observo, Carlos, es que están, básicamente, minándole su capital político para ver si él llega a noviembre con una diferencia de doce, catorce, quince puntos, que ahí sí le costaría mucho. Porque, para mí, esta elección se va a definir en los últimos tres, dos semanas de este año, al final, antes de la elección. Porque Biden no termina de cuajar. O sea, no termina. Las cosas que estoy leyendo y viendo, no tiene mucha aceptación de los jóvenes. Sí tiene de los adultos, no en el nivel universitario. Entonces, están pidiendo un llamado a Sanders para que pueda. Porque Trump tiene mucha presencia en las redes. Por ejemplo, Trump tiene 88 millones de seguidores en su cuenta Twitter. Por eso él hizo lo que hizo con Twitter, porque le querían bloquear y él no toleró. Y Biden apenas 5.8 millones de seguidores. Entonces, cuando tú ves la presencia del presidente Trump en las redes sociales, es muy fuerte, que es una de las armas que él piensa utilizar para poder rematar. Te interrumpo en esta parte. ¿Pudiéramos decir que esta situación, si bien perjudica al presidente Trump, no beneficia al candidato Biden? No termina de beneficiarlo, correcto. Porque no lo logra. No logra capitalizarlo porque Biden no muestra tampoco ese liderazgo. Siempre, y no sé si lo hablamos, Carlos, el demócrata más claro para enfrentar, lo que pasa es que no se puede porque ya está escogido Biden, mantiene una diferencia, es el gobernador Cuomo. Cuomo es el hombre que tiene el mejor mensaje de Nueva York, el mejor que tiene el mejor mensaje. Entonces, cuando nos vamos a la economía, ¿qué va a pasar? Que fue la otra parte de tu pregunta. Es cierto, afectan los negocios que iban a iniciar. Entonces, las pérdidas, si va a haber cierre de negocio con esto, la caída de la economía vuelve a sufrir. Pero en este caso, la causa es una causa especial, es el vandalismo. Entonces, en ese sentido, se le puede revertir a los demócratas. Aquí tienen que los demócratas jugar muy bien, Carlos, y eso lo conocemos tú y yo por ser venezolano con el expresidente, el difunto que está allá en el infierno, que él se hacía victimizar. Si los demócratas victimizan a Trump, Trump podría sacarle premecho. Lamentablemente, Trump en ese sentido no es un hombre, es más un hombre de negocio que un animal político. O sea, tiene la parte política, pero es más de negocio. Entonces, si él logra que lo victimicen, él puede sacarle a esta vandalismo. Aquella, perdón, te interrumpo nuevamente, Antonio. Aquella famosa frase que usaba Chávez, que en la Quinta Paila este de el presidente Chávez no lo dejan trabajar, que la gente pudiera, que los republicanos pudieran vender la especie, el presidente Trump venía en franca recuperación de la economía a pesar del COVID, pero estas protestas no lo dejan avanzar. Ese es el mensaje. Tú lo que vas a decir, debiéramos vendérselo al equipo de campañas de Trump. Lo cierto del caso es que qué tanto, yo no pretendo que te conviertas en adivinador, pero qué tanto podría afectar, sobre todo cuando dentro de tu análisis me dices que la definición de esta campaña sería más bien hacia septiembre, octubre. ¿Qué tanto podría afectar esto? Una vacuna, por ejemplo, más allá de las protestas que pudieran controlarse en los próximos días, una vacuna contra el coronavirus, de pronto podría ser un gran trampolín para el presidente. Sí, claro, y un tratamiento, fíjate. Supongamos que ahorita empiece a aumentar las muertes nuevamente, porque se hablaba de una segunda oleada, pero no se la... No puedes decir que es por la gestión del presidente Trump, es por las manifestaciones que salen y no hay el respeto del distanciamiento social. Entonces, hay una serie de elementos que perjudica, que no nos puedes pegar al presidente Trump. Él se va a defender de eso. Él va a decir, básicamente, la gente no mantuvo el distanciamiento social y por lo tanto ha aumentado el índice de muertes por efecto del COVID-19. Entonces, por eso te digo, los demócratas deben estar viendo esto con mucha preocupación porque les puede, como decimos en Venezuela, decimos, el tiro por la culata. Es decir, además de afirmar desde las filas del comando de trabajo, de campaña del presidente Trump, íbamos a reabrir la economía y las protestas no nos dejaron, también se pudiera decir, teníamos controlado el tema de la reapertura, pero las protestas hicieron que se repuntaran los brotes. Es decir, esto no es culpa de Trump, es que no lo dejan trabajar. Es correcto, así mismo es. Ese es el mensaje central que yo creo que ellos van a manejar y que van a poder consolidar. Y por eso digo, se va a definir al final, porque el electorado norteamericano va a empezar a pensar con ese mensaje y decir, pareciera que sí, que aquí hay una intención de poder no dejar trabajar al presidente Trump. Antonio, lamentablemente se nos termina el tiempo dispuesto para esta conversación, pero como siempre, muy agradecido por tu tiempo y tus comentarios. Muchas gracias, Carlos. Hasta una próxima oportunidad. Grato tenerte en el programa. Amigos, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trending y además, analista político, economista, analista petrolero, ustedes han visto cómo tiene de clara la película y cómo nos ayuda a nosotros a entender lo que está ocurriendo. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos con todos ustedes aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya venimos.